El evento en Costa Mesa es uno de los más extensos y populares de la región foto, Winterfest Photo. Cortesía Las festividades navideñas en el sur de California no están completas sin el Winterfest, una experiencia que incluye decenas de atracciones y actividades que se realiza a partir de hoy en el Orange Suntiferan Event Center. Este evento invernal es considerado uno de los más extensos de su tipo, puesto que se instala en un espacio de 40.000 pies cuadrados e incluye actividades al aire libre como pista de hielo, rampas para deslizarse con llantas y nieve de verdad, entre otras. Este es el cuarto año consecutivo en que se realiza el Winterfest, aunque en cada ocasión los organizadores incluyen nuevas atracciones o traen de regreso las más populares del año anterior. En este 2018, por ejemplo, hay cuatro debuts, la Sokal, Dickens Village, Candy y Snowflake Wonderland, y un túnel de Festival of Lights más extenso. La villa de Dickens consiste en un viaje a la época de 1800. En este espacio se pueden decorar galletas de Navidad, escuchar cuentos de la temporada, visitar a Santa y a su esposa, pasear en Pony y visitar las tiendas navideñas victorianas. Por su parte, Candy y Snowflake Wonderland es una experiencia interactiva en la que abundan los dulces y los copos de nieve. El Festival of Lights, por otro lado, es un túnel de 100 pies y está iluminado con 2 millones de luces y que incluye diseños animados. El recorrido se puede hacer en un tren. Para el fin de año, el Festival tendrá la Orange Bowl New Year's Eve Celebration, que consistirá en una cuenta regresiva, la caída de la Orange Bowl y fuegos artificiales. También tocarán bandas en vivo en los dos festejos de fin de año, uno a las 6 de la tarde y otro a las 12 de la noche. Entre las atracciones que regresan debido a su popularidad están Snowflake Summit, una rampa de hielo de 150 pies de larga para deslizarse en un Yantai y Flying Santa Angis Reindeer, en el que Santa y su renos vuelan por arriba del recinto solo de hoy al 24 de diciembre. El show incluye la caída de nieve y fuegos artificiales. Y tampoco podía faltar el penis Snowflake, donde se coloca nieve fresca todos los días en la que es la atracción de su tipo más grande del sur de California. También regresan el caballo gigante, los colchones de aire, cantantes de villancicos, un zoológico para niños y comidas y bebidas de la temporada. Y para cerrar el festival, el 6 de enero se realizará un festejo por el Día de los Reyes Magos, habrá un desfile y camellos de verdad. En detalle que, Winterfest, cuando, de hoy al 6 de enero, ha abierto todos los días consultar horarios en el sitio oficial donde, OCFER. ¡Suscríbete al canal!